Otro tema, otro escenario. En la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, los vendedores informales de gasolina critican al gobierno nacional por no darles ninguna alternativa de trabajo. Esto tras el cierre fronterizo que los mantiene sin poder revender combustible venezolano. Vamos a ver los testimonios que recogió nuestra enviada especial a esa zona, Beatriz Michel. Parece ser una bella ciudad de progreso, pero tras esta imagen de la Cúcuta turística, se oculta otra realidad. Mucha gente desempleada. Y no, pues, está difícil esto. Antes del cierre de la frontera colombo-venezolana, estas calles estaban repletas de pimpineros, personas que venden gasolina, en su mayoría traída desde Venezuela. Miren, nosotros los pimpineros estamos siendo atropellados por la policía. No es que nos van a tumbar los cambuches, que nos van a sacar debido a la situación. Viendo la situación como está en Cúcuta y viendo que nosotros somos personas de trabajo. O sea, ¿por qué ellos tienen que atacar a la gente que trabaja viendo la delincuencia tan grande que hay en Cúcuta? Más de 10.000 familias vivían de la venta informal de gasolina. Hoy intentan sobrevivir a un gobierno nacional que los combate sin permitirles tomar otra opción. Hay mucha gente que vive en el trabajo informal, porque no hay fuentes de empleo, no hay empresas que generen empleo. Por los mismos problemas que en la misma situación económica que tiene la frontera, no hay personas que creen en empresas porque no les da resultado. Entonces la gente se lanza a la calle, a trabajar a la calle, así se va vendiendo agua, pero se rebusca. Y debido a eso, debido a eso se ha incrementado mucho la delincuencia, la situación económica ha sido terrible, las cosas se han encarecido demasiado. Pero no que solamente dependa de la frontera, no, porque pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que integrarnos a ser colombianos, colombianos. Consumir colombianos, vivir colombianos y ser colombianos. No como antes del cierre de la frontera, cuando muchos compraban alimentos venezolanos más baratos para salvar la vida diaria. Aquí en Colombia un kilo de carne vale 8.000, 10.000 pesos. Si vas a conseguir aceite, vas a conseguir harina, todo es un 40 o 50% más barato. Entonces con lo que ganas aquí, que es un sueldo mínimo para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar transporte, para comprar cosas de salud, no te alcanza. Entonces, ¿qué hace el cucuteño? El cucuteño coge para la zona fronteriza, compra allá y viene y vive aquí. Una posibilidad que se terminó para los miles de cucuteños que ante la cesantía optan por un trabajo informal. Uno que les toma la vida a cambio de una sobrevivencia mínima. Yo vendo almuercitos por ahí, comida, pastelitos así. Sobrevivimos así, pero esto está duro. La situación aquí en Cucuta está dura. ¿Por qué? Porque no hay que hacer empleo. No alcanza, uno va al día, mejor dicho. Cucuteños y cucuteñas que aunque desconfían de las eternas promesas del gobierno, mantienen la esperanza en que algún día las autoridades colombianas volteen los ojos hacia estas calles y los ayuden a transformar su realidad. Desde el área metropolitana de Cucuta, Beatriz Michel, Telesur.